Saludos cordiales a toda nuestra gran familia de todas las plataformas de Lucha Libre Online. Les habla el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich. Y la noticia que tenemos para ustedes en este momento no es una noticia que nos haga sentir bien. Todo lo que tiene que ver con talentos personal de la industria de Lucha Libre siendo despedidos o sus contratos terminados es triste porque cada uno de ellos primero ha contribuido con la industria, segundo cada uno de ellos tiene sus familias y es fuerte siempre cuando te despiden. Pero cuando comienza el año de un tiempo de más de dos años de lo que ha pasado con el COVID, todos los traumas, la alta tensión o el estrés, como quieras llamarlo, y de momento cuando parece que todo va a mejorar, hay una nueva variante en COVID, inclusive hasta hoy se está hablando de una nueva en el lado de Francia. Y entonces, ¡pum! Este bombazo de despidos. Y lo que lo hace a esto muy, pero muy especial es que todos estos despidos tienen que ver directamente, tienen que ver con Triple H como el jefe que era de NXT y de momento nos encontramos con una realidad que Vince McMahon, la nueva visión de Vince McMahon, obviamente con este golpe está dejando por entender que lo que lo que quiere es prácticamente como borrar todo lo que había hecho el señor Triple H. Y aquí nos estamos hablando de, oye, pero Triple H es el yerno de Vince McMahon, es el esposo de su niña, la niña del imperio de Stephanie McMahon. Aquí te estamos hablando estrictamente de cómo es el negocio. Si acabas de sintonizar, despidos enormes vinculados directamente con Triple H. La gente de confianza, su personal, es como de momento tu haber trabajado para una imagen y encontrarte con que, ¡guau!, te arrancan de las mismas entrañas lo que habías construido. Y el titular no es exagerado. Triple H es golpeado sin misericordia por Vince McMahon. No estamos exagerando. Por años, yo les he venido diciendo a ustedes que antes de llegar AEW, había mucha gente equivocada que entendía que como NXT tenía un estilo más fuerte, más strong de lucha libre, decían, es el mejor producto en WWE, por lo refrescante de tener estos luchadores que hacían más lucha, menos historia en NXT, pero la verdad fue que por años era Vince McMahon y WWE lo que sostenían el sueño de NXT, porque legalmente hablando, solamente los eventos grandes de ellos, los takeovers, era lo que mismo admitió Vince McMahon y yo en una ocasión, lo único que nos interesaba ver. No porque no sean buenos luchadores, que no había un contenido de historia, algo que me hiciera a mí ver esto. Y vuelvo y te repito, si se tratara solamente de lucha, la empresa número uno del mundo sería un Ring of Honor. New Japan Pro Wrestling estaría arriba completamente y no es el caso, porque a veces te pintan historias, pero New Japan o alguien que luchó en Japón como yo y que estoy conectado, es una sombra en New Japan de lo que era la lucha libre en Japón. Pero sí tienen su público, pero si era solamente lo de lucha, estas empresas dominarían. El Consejo Mundial de Lucha de México estaría en su mejor momento y no, está pasando por su peor momento. Es como tú haces un contenido como un Triple H. Quería hacerlo, yo sé que quería hacerlo contenido de buena lucha con historia, pero la realidad es que hoy Triple H es golpeado sin misericordia por Vince McMahon. Y te voy a mencionar algunos de los nombres, Danny Birch, uno de los luchadores favoritos de Triple H. Timothy Thatcher, un tremendo creativo que estuvo en New Japan Pro Wrestling, nada menos que George Carroll. Teníamos también a Ryan Katz, que prácticamente llevaba con Triple H desde el 2015. En alguno de estos nombres quizás no te suene mucho. Uno que se llama Ace Steel, contratado por Triple H para traer Pure, Pure Wrestling, el estilo de lucha pura a NXT, dejando en libertad. Ahora te voy a mencionar a alguien que muchos fanáticos lo conocen como productor y creativo, Gabe Sapolsky, dejando en libertad. Todos los que tenían en el núcleo cercano a Triple H, a su grupo, la visión de NXT. Pero ahí no queda esto. Íntimo amigo de Triple H, conocido por ustedes, de parte de lo que era DX, Road Dog, dejando en libertad. Scott Armstrong y una familia de lucha libre y de más de 30 años de experiencia como árbitro. Árbitro, estado de productor, dejado en libertad. Gente clave de Triple H. Y ahora te voy a sorprender con el nombre de, yo no podía creer esto, que fue dejado en libertad William Regal. Yes, William Regal. O sea, tú dime cómo rayos tú puedes justificar un hombre que fue un cazatalentos o un scout, un ojo clínico, un hombre que podía decirle a un Triple H, esto no está quedando bien o tenemos que hacer cambios. Nunca fue un yes man y muy respetado, muy respetado por la comunidad luchística y un señor luchador. No es lo mismo que te hable cualquier persona a que venga Regal y se siente contigo y te diga, oye, era, y no quiero entrar en comparaciones, pero una de las cosas que hacía efectivo a Pat Patterson era el hecho de que la gente sabía que este productor creativo, creador de historias grandes, y que se encargaba de las luchas principalmente estelares en las historias grandes de Pay Per View o de Dolly Dolly, la gente sabía que era este hombre en pareja con Ray the Crippler Stevens, Pat Patterson y individual. Eran tremendos luchadores con una psicología increíble. Y de momento tú te encuentras con que, ¿sabes qué? William Regal también es despedido. Todos los cercanos al sueño, a la visión de Triple H en NXT han sido dejados en libertad. O sea, solamente falta uno. Y me atrevo a decir, y el nombre de él es el Heartbreak Kid, el chico rompe corazones. Shawn Michaels es el único que no ha sido despedido. Íntimo amigo de Triple H, pero con una gran diferencia. Y es que Shawn Michaels es como se describe a los hombres que están en el gusto de Paul Heyman, el Paul Heyman guy. Pues yo creo que Shawn Michaels es un Vince McMahon guy. No que no sea amigo íntimo de Triple H lo es, pero creo que se amolda más a seguir la visión de un Vince McMahon que quedarse y cuestionar lo que su amigo y que era jefe de NXT Triple H había hecho. Esto es fuerte comenzando el año. Vince McMahon quiere borrar, sacar del mapa todo lo que hizo Triple H. Y muchos cuestionarán esto, pero si vamos a los libros a chequear lo económico. Fueron años de inversión de WWE y Vince cree que con este NXT 2.0, con cambios más jóvenes en cuanto a la manera que se... Hace lo de la parte del set, la escenografía, hacia el lenguaje y todo lo demás. Vince cree que para que NXT viva hay que cambiarle todo. Y vamos a ver, los números lo van a reflejar. Pero de que este ha sido un golpe directo hacia Triple H lo es. Y lo de Triple H es fuerte porque primero está casado con la niña de Vince, con Stephanie McMahon. O Stephanie Levesque. Pero, ¿dónde está Stephanie aquí? Es la niña... Tú ves a Stephanie como ves a un Vince McMahon. Pero Stephanie está casada con el hombre que acaba de ser borrado del mapa de NXT. Y la otra pregunta es, ¿qué piensa Paul Levesque? ¿Qué piensa Triple H en este momento? Oye, a mí no me importa lo profesional que tú seas. Yo he estado en situaciones donde he tenido que sufrir porque he visto una visión y de momento el dueño de la empresa me ha dicho que sí. Y a último momento ha cambiado de opinión. Cuando era creativo con Vince, yo lo he relatado. Y mi equipo era Pat Patterson, Bruce Preacher y yo. Oye, a veces trabajábamos dos semanas creando una historia grande para un personaje. Y venía Vince, se sentaba en 15 minutos y rompía lo que habíamos hecho nosotros. Lo entendíamos como hay que mejorar la visión. Ahora yo espero que Vince esté en lo correcto y que mover a NXT más hacia el orden de espectáculo, entretenimiento, con una buena mezcla de lucha. Y creo que NXT no puede cambiar en esa parte. Tiene que todavía ser de las marcas, la marca que dé más lucha. Entendiendo que en este momento yo ni quisiera saber lo que está pasando en el hogar de Paul Lebeck y de Stephanie Lebeck-McMahon porque esto es muy profundo. Por más que tú seas la niña de papi, eres la esposa de Triple H y tu marido, y quizás muchas ideas también ella ayudó en eso. Tu marido de momento tiene una operación al corazón y de momento es como que le rompen el corazón. Atágana, lo más profundo. Porque esto se convierte, cuando tú eres productor o creativo, es como que esto es como un baby. Un baby, como que tú le das a luz al baby. Como que has parido y fue como que Triple H parió NXT. Y de momento el niño creció y ya se convirtió en adolescente y en adulto. Y luego de momento vino un AEW y la misión de NXT era detenerlo. Y ahí se descubre lo que yo les he venido diciendo por años. Que NXT no estaba tan sólido como nos habían hecho pensados. Estaba fundado no en la roca, sino en arena movediza. Y por más que una minoría de gente querían el producto. Porque siempre te recuerdo que el fanático que le gusta lucha libre pura es un fanático muy reducido. Si tú quieres hacer dinero en este negocio, meter gente en los coliseos, en las arenas y que una empresa como NBC o como Fox te compre por mil millones, cinco años Raw y cinco años Smackdown por mil millones de dólares. No lo vas a hacer con estrictamente lucha libre. Y esa es la historia que está rompiendo en este momento. Antes de tomar algunas preguntas tuyas, te voy a decir que aunque suene cruel, pero así es este negocio. El negocio de la lucha libre no existe la mitad. La amistad, las puñaladas vienen. Y esto es una jungla. Digo a veces cuando estoy narrando, el que tenga miedo que se compre un perro. Y la verdad es que este es un mundo donde tienes que desarrollar un cuero duro. Porque casi nunca te van a dar crédito cuando haces algo bueno. Pero cuando algo pasa, haces algo malo. ¡Bum! ¡Bala de cañón! ¡Bala de cañón! Es la historia de un negocio bello. Un mundo precioso, peligroso, soñador, visionario, pero donde la amistad lamentablemente va a un lado. Y es business, es business. Negocios son negocios. El yerno de Vince McMahon ha sido golpeado sin misericordia por Vince McMahon. Y esperamos encontrar más de esta historia en un futuro no muy lejano. Porque esto va a picar y se extiende. Pica y se extiende esto. ¿Qué opina nuestra gente? Jaime, Fabián, supongamos que se va a Triple H y Shawn Michaels. Esa sería la gota que derramó el vaso. ¡Wow! Shawn Michaels se pudiera ir. Y no es que le quite mérito a él, pero no es algo crucial. Pero, ¿Triple H, irse a dónde? Ah, yo hago mi empresa, tiene dinero, pero está casado con la hija de Vince McMahon. ¿Tú crees que la esposa de Triple H aceptaría que su marido armara otra empresa o se fuera de competencia? No. Y el corazón de Triple H dudo que lo haría porque aún con este golpe, la verdad sea dicha, Triple H quiere a Vince como su propio padre. Y Vince quiere a Triple H como su hijo. Han tenido una amistad bien cerrada. No sé si esto va a afectarlo, pero ha habido una amistad cerrada. Pero vuelvo y te repito, negocios son negocios. Ponga ahí a Linda McMahon. O sea, ¿qué piensa ella de que de momento el yerno ha sido humillado públicamente y todo lo que ha hecho acaba de ser borrado del mapa, si podemos decirlo? Todo hombre que te mencioné ahí estaba ligado directamente a la visión de Triple H y amistades así, uña y carne, juntos. Cada uno de ellos ha sido despedido. El único que no ha sido despedido es Shawn Michaels. Y te expliqué también la razón por la cual puede ser. David Molina, Roman es el sueño platónico de Vince. Así la empresa se vaya bancarrota, Vince no lo bajará de la tarde o no lo tiene. Bueno, David, con excepción ahora de un Seth Freaking Rawlings y si hacen lo correcto con Becky y su esposa, ninguno de estos luchadores han dado pie con bola. No hay esas figuras como Cena, como The Rock, como Stone Cold Steve Austin, como Undertaker, por supuesto el pionero de todos, Hulk Hogan. Ha sido más difícil crear ese nuevo ídolo. Y ahí está Roman Reigns. Con todos los defectos, Bloodline, el jefe de la tribu, es el hombre. Cómo tú sacar en un negocio donde te pagan miles de, o sea, mil millones de dólares, tú vas a decir, ok, voy a sacar a Roman Reigns. Y créeme que iba a pasar directa y directamente porque Brock Lesnar en Day One originalmente estaba pactado a quitarle el título a Roman Reigns. Así que no es como que es intocable, pero sí es una parte importante del negocio. Cada empresa de lucha necesita tener ídolos. Y ha fallado WWE en construirlos porque no han hecho lo correcto en la parte creativa y creo que no aprendieron la lección con lo de Roman Reigns. No lo aprendieron. Pero con ese personaje, con Paul Heyman, con toda la historia, está Hot Roman Reigns. Pero vuelvo y repito, Vince estaba dispuesto. Entonces iban a quitarle el título a Roman Reigns. Así que negocios son negocios. ¿Quién más? Isaac Bayonet, Vince Pac-Man. Andy Sánchez, Long Live the Game, orando por ti Triple H. Adrián García, Vince está arruinado. Don't worry, lástima que nadie lo puede correr porque es el dueño. Bueno, Pehuen Soto, tú dime qué piensas, en lo que te diré. Yo pienso que Nick Kent quiere matar a WWE y por eso está despidiendo a gente importante en la empresa. Deberían sacarle ese mando que tiene y traer a alguien mejor. Entonces, Pehuen, tú estás asumiendo de que fue Nick Kent. Y no, esto fue directamente Vince Pac-Man. Y Nick Kent, aunque quiera despedir gente, finalmente tiene que ser aprobado por Vince Pac-Man. Es la parte de este negocio. Duele la lista que te mencioné, ver nombres como Road Dogg, propio William Regal. Estamos hablando de gente de mucha experiencia y de mucho trabajo. Y la clave también está cuando se despidió a Ace Steele, que es el entrenador con una visión de lucha pura. Y fue traído por Triple H por eso. Y Vince con esto está diciendo, todo lo que hizo mi yerno, Paul Lebeck o Triple H, todo hay que borrarlo. Y esto es borrón y cuenta nueva. Lo puedes criticar a Vince, este es un golpe fuerte. Pero vamos a ser honestos. NXT no ha logrado lo que tenía que lograr. Y menos en la guerra, el que tenía como misión vencer a AEW, no lo pudo hacer. Entonces, es la primera vez que está ganando algo de dinero NXT. Pero habría que sacar todavía números de ver entre lo que le está dejando televisión ahora y los contratos que tiene. ¿Dónde está el balance de si todavía está en verde o está en rojo? ¿Qué quiere decir eso, Hugo? Si por fin NXT está dando ganancias o si sigue siendo costo de operación de la marca central, que es WWE. Así que eso todo habría que analizarlo. Tú no puedes tener un negocio que no te produzca, aunque seas Vince McMahon. Y esa es la verdad. Ahora, me gustaría estar frente a frente con Triple H y preguntarle esto. Paul, ¿cómo te sientes? Paul, ¿cómo te sientes? Simple la pregunta, pero quisiera ver a los ojos de Triple H y ver la imagen en este momento después de una operación al corazón. ¡Wow! Tú hablas de alta tensión, de estrés. Es fuerte. No llores por Triple H. Es un hombre multimillonario casado con la heredera del trono de WWE. O sea, no quiero sonar demasiado insensible a esto, pero en un momento dado, directa o indirectamente, la empresa va a estar en manos de Stephanie. Y si está en las manos de Stephanie, ahí está su esposo. Así que hay que ver qué sucede ahora con NXT y lo veremos en unos meses. Tú no eres ciego. Si eres fan de Lucha Libre Online, tú estás en el grado más alto. Porque es que a través del tiempo de nuestra relación hemos aprendido mutuamente. Yo lo he escuchado, ustedes me escuchan, tenemos nuestra diferencia. Pero aquí, todos reporteros, en un personal de más de 50 personas, con una visión de un presidente como es mi hijo espiritual, y presidente de Lucha Libre Online, Javier González, con la pasión y la documentación y los estudios que hace nuestro abogado Michael Morales Torres, un elenco, como te digo, de más de 50 personas, trabajan con una pasión increíble. Y es parte de lo que es esto. Hecho no para complacer a Hugo, sino para complacerlos a ustedes. Entonces, estos golpes son fuertes. Aquí mismo en Lucha Libre Online ha habido un montón de cambios. Y yo entiendo que en este tipo de industria, mi socio tiene la visión grande en esto. Yo tengo mis ideas, pero en la parte del mundo, cómo funcionan las plataformas, hay que tener un líder con visión. Y hasta este momento, Javier González me ha demostrado que es un buen líder. Y por eso es el hombre que toma las decisiones. Yo puedo tener ideas y decirle, Javier, quiero hacer esto. Y usualmente me lo permite, pero hay veces que me dice, Javier, ¿sabes qué? Esto no conviene. O esto no es lo que Lucha Libre Online debe sacar. Y mira, aún con la experiencia que yo tengo, tengo que analizarlo. Y muchas veces digo, ok, no lo hacemos. No se hace. ¿Qué va a pasar con Triple H? No llores por él. Está casado con una mujer que lo ama, una mujer bellísima. Y que alimenta también la parte de él como profesional de lucha. Porque es que Stephanie es Lucha Libre. Ha sido un golpe fuerte. El único que no se ha ido es Shawn Michaels. ¿Y qué va a pasar sobre esto? Carlos Torres, Hugo, o sea, que prácticamente Triple H fue despedido de Rey. En cualquier momento Hugo recibe la llamada de Bills. Carlos, yo no he dicho que ha sido despedido. Te digo que todo lo que hizo Triple H en NXT ha sido borrado del mapa. Todos sus aliados, sus trabajadores de confianza, entrenadores, luchadores hechos con la visión de NXT y creativos, productores han sido dejados en libertad. Y todos eran de la más cerrada unión. Ojo, que compartían la visión del jefe Triple H. Todo cambia. NXT 2.0 ha comenzado oficialmente la era de NXT 2.0 y de Bills McMahon en NXT. Lo he dicho y lo repito. Nunca le apuestes en contra a Bills McMahon. Esta es fuerte. Estamos hablando de, hay algunas que no tienen como explicación. O sea, un William Regal, un Road Dogg y ahí podemos seguir en la lista. Pero esto no es de amigos, es de negocios. Business is business. Carlos Torres dice, Hugo, o sea que prácticamente Triple H fue despedido. Lo repito esa pregunta. No, en ningún momento estamos diciendo que se ha despedido. Sino que tendrá que revaluar su pensamiento y ir hacia el lado donde el jefe, que es Vince McMahon, no es ahí ya su suegro. Negocios son negocios. Negocios son negocios. Difícil este mundo. Es un mundo de traiciones, de puñaladas, de lágrimas, de sangre. Pero finalmente, es un negocio. Y los negocios son, son negocios. En las próximas horas, quizás tengamos más sobre esto. Pero sería interesante pensar, entre más transcurren las horas, cómo esto afecta o si va a afectar la relación entre Triple H, su esposa Stephanie y Vince McMahon. Porque también está la otra parte, que aún el libro sagrado lo dice, dejarás familia. Hablando de una pareja, se forma una nueva familia. Tienen sus niñas. La pregunta es, cómo afectará esto? La relación personal de Triple H, la relación personal de la niña de los ojos, de Linda y Vince McMahon, Stephanie. ¿Y qué pensará Shane de todo esto? Porque Shane tuvo que pasar lo que está pasándole ahora a Triple H. ¿Se recuerdan? Shane estaba a su puesto en un momento dado ya a ser el heredero y tener la visión de todos los negocios. Y Vince entendió en ese momento que su ímpetu, sus emociones, no estaba listo. Shane, ustedes saben lo que pasó. Tuvo que irse al exilio de la Dolor E.A. a otros negocios, que era para luego volver. Y cuando volvió, volvió como talento, como talento. El propio hijo de Vince McMahon. Yo te hablo con hechos, con una historia y te voy punto por punto que quizás sea imposible para otro hacerlo porque no ha tenido la vivencia de tu trabajar al lado de este hombre por 17 años y haber estado en lo creativo con este hombre y haber tenido la oportunidad de narrar por 17 años. Y el narrador es el storyteller, el narrador y el comentarista son los hombres que te narran la historia de la historia de la empresa, en este caso Dolor E.A. Le deseamos lo mejor a Triple H y a todos los hombres con gran talento que están sin trabajo hoy en nuestra oración. Bueno, estaremos pendientes aquí a la noticia, siempre entendiendo que ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es darte la información completa. Nuestro agradecimiento siempre a Emergency Phone Solution, nuestros panas. En Puerto Rico, 787-710-4920. Emergency Phone Solution, los campeones en todo lo que tiene que ver con accesorios, reparar tus teléfonos, tus iPads, tus tablets. Esa gente campeones en el mundo de todas las soluciones para tus celulares. Este ha sido Hugo Sabinovich reportando desde New York City para todas las plataformas de lucha libre online. Que Dios te bendiga. Esto es un día de fiesta en las navidades latinas, las navidades hispanas. Es Día de Reyes. Que recibas todo lo que has querido en este que es la Navidad de los Latinos, Día de Reyes. Y que sea un día bonito. Que se amen todos, la familia. Y los queremos mucho. Esto es Lucha Libre Online. ¡Dímelo Carlitos! ¡A tangana! ¡A tangana! ¡A tangana!